Cuidado, mucho cuidado creyente adventista, porque después de ver y oír esto, todo en tu vida podría cambiar. Así de simple, después de ver y oír esto, todo en tu vida podría cambiar. Así que cuidado, mucho cuidado. La iglesia adventista el séptimo día fue, es y será una iglesia maldita, porque después de haberle trabajado como maestro, pastor y director de escuela, me negaron una carta de representación. Este es el pastor, tesorero mundial de la iglesia adventista, que administra el dinero de diezmo y ofrenda que he depositado en los bancos para ser usado en el sucio negocio de la droga, el alcohol y el tabaco. El sucio negocio de la religión, hecho magistralmente por la sucia iglesia adventista el séptimo día, es la que usa el dinero del diezmo y las ofrendas en el sucio negocio del tabaco, el alcohol y la droga.